bueno chicos segundo motoblog arrancamos hoy cansado estoy reventado pero hoy arranca el segundo motoblog ya tenemos instalado el cardo vamos a ver si funciona un poco más lo que es el audio hoy tenemos como les dije el lincefest y nos vemos en la purosa navilla buen día se preguntan por qué me pongo acá es más seguro para la moto ponerse en Uruguay no 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 por cómo manejan los tíos tiene que tener cuidado bien, vamos a probarlo del mes y otra pieza un poco más el casco de que te pusiste esto y no me entra y no me entra Más asociado que este casco es increíble, este casco parece así, creo que viene incómino Más asociado, quiero que salgan esa foto, y va para acá, que aparezca en esa foto, te ponen ahí, te sacan una foto y nos vamos, ya le conocí hasta eso Más asociado, está muy full, buen día, buen día, que tal, si, como usted, es la mamá de Edu, y nosotros justo vinimos para ver esto, hoy día lince, demasiado queríamos venir, la verdad que estamos con las motos, él es mi amigo Camilo, y queríamos demasiado venir a ver un poco A los pros Tienes que pasearte en la moto, en la moto, no, en la moto es prohibido En el auto, en la parte de atrás Todavía no quiero pasear esa parte ¿Todos los que están uniformados son linces? Todos los que son uniformados, hay algunos que son comando y algunos que no son comando ¿Cómo se entiende eso? Que para ser linces, para ser linces de verdad, tiene que tener un curso linces No, un curso especial de comando Ellos son COEN, por eso algunos, ah no, ahora no tienen su, eh, su boina Cuando vean una boina negra y que dice COEN, es comando especial linces Acá no hay problema con filmar nada, yo estoy filmando desde que llegué Ah, está bien Pues te hace información muy valiosa No, pues importante, pues, esa es la idea Nosotros estamos haciendo esto justamente con él Que hacemos motovlogs ahora Y mostramos un poco lo que hay que hacer Claro No las cosas negativas, no andar como tarado metiéndose Claro Sino hay que mostrar todo lo positivo Sino hay que ver Sino hay que ver Sino hay que ver Sino hay que ver Cuando vos, 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 cuando vos estás aquí, estás hacia abajo Ya directo de primera O hay que petar muchas veces Ok, ok Backo ¡Vamos! ¿Puedo? ¿Aquí, gala? Hola Hola Aló ¿Puedo escuchar? No te escucho Si a vos te duele el culo con esto Esto te va a hacer mierda Que raro es el concepto De acelerar De desacelerar Si Tienes que pensar muchas cosas Y cuando quieres buscar el neutro Acá está el neutro Y se pone verde Boludo, en serio, este acolchado Boludo, en serio Este bote va Boludo, un colchonso mierda Si Y encima colocó mis pies Como si fuera, luego que agarro Me voy a decir Ya te tienes que poner tu pie Porque te vas hacia atrás Así que venga Un poquito más ¿Atrás? Si Ahí atrás Y vas a ver que te dan la oportunidad De abrazar con tu pierna Y con eso Vos podes Aflojar tus brazos Te relajar más Porque manejas con tu pierna Como si fuera una bici Ya ¿Verdad? Entonces Así Y solamente cuando meditas Te vas a hacer el cambio Solamente cuando meditas Entonces el cambio Y vas a hacer el freno ¿Verdad? Ya Y ahí Está Está Román El concepto es Pues el tema es Para encontrar al neutro Cuidado porque Tu champion Se va a ir a la mierda Así Entonces Es eso Es acordarte eso Una vez Y si no lo agachamos Una vez que abrazas el coso Ya te permite moverte tranquilo Y esto Esto me cambió muchísimo a mí Pues yo tenía un medio largo el coso Yo tenía muy largo De que se me costaba apretar Si me imagino Si no pero esta es super En comparación a ese Es super cómodo Este ¿Cuánto? Buen día ¿Sale bien? Sale bien ¿Cuándo vamos a cortar? Esta sale Ahora mismo la última 3200 ¿De qué? Por ahí 3200 Aproximadamente ¿De cuánto vamos a llegar? Esta 106 Máximo llegué Pero Viste que Tiene que dar un poco más de peso Depende mucho del piloto también ¿Y esta? Esta está 11 Llega a 80 Máximo Pero automática ¿11? ¿11 millones? Esta es una moto económica Man Otro mundo Y si Y si Y si Y si Avisar y rodamos todos juntos Suerte Ahora Nueva pape Te updated W Buen día de paseo un poco como lo que uno tiene un casco dice este es el último y después ve más otra vez y dice, uff, si verdad, mirá este, mirá este boludo ¿cuál es el sonido de icono? que lindo que es bueno, ¿cuántos dólares? ¿dólares? ¿no es el boludo? este no es que ve ah acá un poco ahí traje la nave ahora si traje la nave ahora trajiste por fin ya ahí está el lado todo ahora quiero cambiarme a una broma A una Grom, esa tiene fuerza Esa quiero probar ahora No, la Grom es otra cosa Si Es moto grande en cuerpo y moto pequeño Es verdad? Vamos a ver, quiero cambiar un poco y manejar el mecánico Quiero probar ya, evolucionar No cambia otra cosa, es por eso es una moto bien grande en cuerpo y moto pequeño Ella es una moto muy buena Vos podes decir así Todas esas cosas Tranquila, hay un amortiguador ya distinto Este es un amortiguador de bici No, ese tiene un lado nomas y el otro no El otro no, el otro bien preparado Esa pobre motita La otra hay 4 personas solo de ese 4? Increible Ahora me esta buscando ese icon Pero ese icon es carísimo, verdad? Si, yo tengo uno pero es muy puerto Si, puerte eh Es bien facha como se dice Cuanto cuesta ese? Tengo, así como se dice Tengo el que no esta ya tuneado Que puedes ir de a poco El que no esta que para esta 355 dolares Ok Y que puedes ir comprando las partes Que partes se le compra a la de compra todo? El visor, el alerón atrás Tiene el lente interno Uno puedes colocar ese tambien Puede hacerle adventure Verdad tambien Son accesorios que le puedes comprar todo Y equiparle Osea el icon es así mas personalizable Y puedes usar para hacer off-road del icon Te voy a mostrar Por ejemplo Le sacas el visor Le pones este Y usa con antipara Porque el es un adventure Se usa con antipara Ah mira Vos sacas este Va un pequeño El pequeño alerón Y puedes usar con antipara Son accesorios Este es un accesorio Este tambien Puede cambiarle Que lindo que esta el Hijo Es una personalidad impresionante Y cada vez que voy a cambiar los colores Cambia totalmente el caso Es demasiado ¿Ustedes venden el alerón o? Si vendemos el alerón Ahora me va a llegar otra vez Este tambien puedes cambiar El color de este ¿Y ese? ¿Cuanto cuesta? Ese está Ese es 100 poco mas caro Ese está por los 2 millones ¿Porque? Por el diseño Por el color Solo por el color Este bañante es En el invierno Si quieres rodar en moto Tienes que tener Porque es frio Tu nariz ahí congelando Tienes que respirar Si Y vos tenes que estar Abriendo Abriendo Cerrando Abriendo Cerrando El rapidísimo Te absorbe Los que traen integrado Es mas rápido La absorción Que el que Tienes que colocar la pente Si Si ¿Que? La 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 esto termina el motovlog disculpe que no podemos usar el cardo para grabar funciona muy bien estamos utilizando el mesh con el balo funcionó la gran 7 bastante 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 distancias no creo que un kilómetro pero sí bastante la distancia que tuvimos adelante nosotros está muy bueno en serio este casco como tiene muchas muchas entradas de aire es como que era un poco más difícil de escucharla él cuando me subí en su moto y practicó un poquito ahí yo le escuchaba mucho mejor todo entra mucho más en este caso el sonido pero bien muy de tecnología muy interesante está muy bueno esto por comunicarte con tu socio sin depender de wifi y de bluetooth nada así que 10 de 10 creo que es el cardo nos vemos chicos espero que hayan disfrutado el motorlog vamos a seguir viendo cómo mejorar el micrófono y el audio para ustedes